Mapuchito Noticias crece día a día. Es gracias a tu aporte. Suscribite a Mapuchito Noticias. Dale click a la campanita. Hace tiempo que no vivíamos momentos tan difíciles. De tanta tristeza, de tanta angustia, de tanta incertidumbre. De una economía que se destrozó a sí mismo, destrozó el país y también nos complicó a nosotros. Pero muchas veces a los rioneguinos nos pasó lo mismo. Y sin embargo, supimos encontrarnos para salir adelante. Sé que esta va a ser otra oportunidad. Yo deseo de todo corazón que sea la última vez que pasemos por estos momentos y empecemos a recitar el camino del bienestar. Quiero desearles a todas las familias rioneguinas una feliz Navidad y un gran año nuevo. Que ese año que empieza sea el año en el cual dejemos atrás las divisiones, dejemos atrás los desencuentros, encontremos el acuerdo, encontremos el consenso, pero fundamentalmente que cada familia rionegrina sea más feliz, que tenga lo que necesita y que logre llevar adelante todo su proyecto. Queridas y queridos rionegrinos, feliz, feliz Navidad y un gran, gran año nuevo. ¡Gracias! ¡Gracias!